Luchadores Me siento un poco incómodo Por la manera en que ganaron Pero para mí eso no me importa A mí la gente me ha arropado muy bien Y yo voy a seguir en mi papel Voy a seguir Siendo como lo es Estuca Junior Y eso a mí no me importa La verdad Ojalá y me toque un mano a mano Con Averno Que no lo he tenido Nunca me ha enfrentado un mano a mano con Averno Para demostrarle realmente Cómo es ser un verdadero Hoy prácticamente se dieron con todo Ya habíamos tenido la oportunidad de platicar contigo Estuca Junior y lo decías Me gustaría estar en algún momento en ese bando rudo Y quien creyera que Tras la caída de su máscara Estuca Junior Se iba a venir para abajo, todo lo contrario Hoy también mucha entrega por parte del público de la López Mateos Sí, claro que sí, mira la verdad Yo estoy muy agradecido con todo el público Tanto de aquí de la Arena López Mateos De la Arena México El interior de la República Mexicana donde me he presentado sin máscara Me ha arropado bastante bien A la gente le gusta que sea rudo Y se lo voy Se los voy a prometer Que a lo mejor si no me cambio el bando de rudo Voy a tratar de ser rudo Con todos los rudos Para demostrarles Realmente cómo es ser un verdadero Quizá en algún momento había temor por presentarse desnudo Como dicen ustedes los gladiadores ya sin máscara Pero poco a poco se fue agarrando esta confianza Sí, pues es que la verdad 30 años con mi máscara no es fácil presentarse ante el público de la Arena México Ante el público de todas las áreas de aquí de México Me siento un poco triste No lo puedo negar Pero quiero Quiero echarle todas las ganas para Para sobresalir Y echarle ganas en esta nueva etapa sin la acción Estuca, como siempre, agradecer muchísimo su tiempo para la operación Muchas gracias Un saludo a toda la banda Saludos